¿Cambio banda? ¿Qué es esto? Psíquico. Extrae y un poder que intercambia la posición del usuario con la de un aliado sobre el terreno de combate. ¡Guau! ¡Esto es una barbaridad para VGC, tú! ¡Holy shit! No se lo voy a enseñar ahora, ¿no? Porque ahora estamos en un modo normal. Pero esto para VGC es tremendo, tío. Básicamente pones un saizor al lado y cuando le tiren algo de tipo fuego, tú le cambias. VCG, como se llame. ¿Cuántas clases de historia son, Inu? Matemáticas y Bibliología son tutoriales. La de lengua la estoy haciendo y es una tontería. ¡Siete! Vamos a estar aquí dos mil años. No sé, ahora es cuatro días. Rincones de paldea. ¿Cómo? ¿Legendarios? ¿Por aquí? Bueno, serán los semilegendarios esos, ¿no? ¡Eh! ¡Cuatro sobre cinco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aprobados! ¡A chuparla a todos! ¡Oh! ¡Son las estacas que hemos estado sacando! ¡Oh! ¡Pues solo tengo una! ¡Hostia, tío! O sea, son 32 estacas. Es una barbaridad eso. Ok. Míralas. Chaval, va a costar esto, ¿eh? Claro, yo también saqué algunas y no sabía lo que eran. Bueno, eso ya lo haremos. Ya haremos esto. Gente, hoy vamos a acabar con el Team Star. ¿Y qué tipo es ese? Mira, ese tipo está guapo. ¿Es un siniestro o no? ¿Es un siniestro? Estamos un poco jodidos. Está guapo. Siniestro y bicho por ahora. Los únicos terra cristales que moran. ¡No jodas! ¿No le afectan los cambios de estado o no le ha afectado eso? Quiero ver esto, quiero ver esto. Esta tía lo revienta, ¿eh? Mira, onda trueno. Ah, entonces lo que no le afectaba es el quemar. Pero sí que le afecta esto. Es que es un poco raro, ¿no? Me da ganas de añadirlo al equipo, tío. Bueno, vamos al primero suba de naturaleza. ¡Puto desastre, chaval! ¡Qué barbaridad! ¡Qué desastre de Pokémon! Tiene termoconversión, evita las quemaduras y si lo alcanza un momento de tipo fuego, aumenta su ataque. ¡Dios, qué guapo! ¡Hostia, qué guapardo! ¡Bum! Vale, este va a ser nuestro equipo para el Team Star este, para no estar tremendamente rotos, ¿ok? ¿Son todas las bases de derrota a 30 Pokémon? Hostia. A ver, ¿qué tal va esto? ¡Dale, Scizor! Mi Scizor es muy grande, ¿no? ¡Mira cómo brilla! ¡Qué bonito, tío! ¡Oh, cómo muere esa textura de Scizor! Toda la base contra mí y yo con tres Pokés reventándomelos a todos, ¿eh? Y hay que ser malardo. Pues acabo. No sé, esto la primera vez tenía gracia, tío, pero si todas van a ser así, es un poco mierder, ¿sabes? ¿Qué nivel es, tío? Que mi Scizor le está reventando. No me dan cuenta, no he visto el nivel. Nivel 21, tío, hasta mi Scizor, que lo acabo de sacar, es mejor, ¿sabes? Pobrecito. ¡Pam! ¡Súbeme el ataque! ¡Vaya garra metal más mala, tío! ¡Súbete el ataquito ahí, Scizor, hombre! No, no. No, no. Ok. Es que el resto de Pokés se lo va a reventar. Lo siento, va a tocar jugar con otros, tío. Yo no puedo hacer más. Intenté jugar con Scizor, amigos. Ahora vais a morir. Sí, como se ha dormido con el metal de fondo. No puede ser, tío. ¿Qué si recargué el, tío? Madre mía. Tauros mamadísimo. Quiero ver esto, tío. Es que no puedo terraformarme, es verdad. Ah, pero sí, fíjate. Es tipo normal, pero súper eficaz. ¿Por qué? Porque en verdad es tipo lucha, tío. En verdad es tipo lucha esto. Está guapísimo, en verdad. Es buen ataque. Y luego si me hago eléctrico, será tipo eléctrico. O sea, es muy buen ataque. Siempre tiene stab. Me encanta que somos enemigos y tal. Fotito para el Instagram. Ahí vamos. Uy, mierda. No me he ordenado los Pokémon, tío. No me he ordenado los Pokémon. ¿Con qué estamos aquí? Con Genji y con Gigacat, ¿verdad? Y algo más. ¿El pájaro o brasado? Da igual quien sea, porque yo creo que estamos momadísimos. Esto es como que les está costando más. Es un poco raro. Yo no sé si afecta mucho el Pokémon que yo esté eligiendo para estas mierdas. O simplemente voy machacando a todo el mundo. La verdad, esta parte para mí no tiene mucho sentido. No sé cómo lo veréis vosotros. Yo le veo con poco sentido. No sé, tío. No sé. Yo no le veo mucho sentido a esta fase. Es perder tiempo, básicamente. La batalla mola, que cada vez cambie el coche de tipo y tal. Además, creo que es una batalla más o menos interesante. Con el coche este raro. Pero ya está. No tiene nada más. Ojo, gente. Este es otaku, ¿eh? Genzo en vez de Hanzo. Este es otaku, que te cagas. Además, huele un poquito acerrado. ¿Sabes? Este se nota. Hablando de otakus, gente. Vamos a estar en el Salón del Manga de Barcelona. Seguramente jueves y viernes. No sé si me quedaré el sábado. Tal vez sí. Organizando un torneo de Splatoon. Ahí os lo dejo. Ahí tenéis el dato, gente. Podéis. Y si vivís por Barcelona, os podéis pasar por ahí. Tengo ganas de ir porque hace... Yo hará como 10 años que no voy al Salón del Manga de Barcelona. Pero yo fui un par de años seguidos. ¡Ah! Golpe bajo. Chúpala. Hostia, tiene cuatro poques, ¿eh? Golpe bajo me ha intentado hacer. Espero que no tenga foul play. Pero bueno. O sea, juego sucio. Pero yo confío en este... Quiero hacer... Quiero hacer danza espada y cargármelos a todos. ¿Sabes? Facilito. Necesito que no me hagas golpe bajo ahora, compañero. De verdad. Necesito que no me hagas golpe bajo, please. Garra umbría. Mierda, tío. Puto golpe bajo de los... Ah, no me quita casi. Está quemado y tal. Vale, pues ya está, tío. Creo que ahora es garra umbría a todos. ¡Eh! ¡Eso es ilegal! Le gritó a mi Pokémon y mi Pokémon no se movió. ¡Eso es ilegal! ¡Qué puercos, tío! ¡Qué puercos! Esos son trampas, ¿eh? Se nota que eres tipo veneno porque eres un tóxico. ¡Rabrum! ¡Eh, si es la de antes! Chúpala, compa. Pero ahora me voy a morir yo por el tóxico, ¿verdad? ¡Ah! Morí de toxiquidad, gente. Pero antes de irme... ¡No! Me grita y se va. Épicamente en su Pokémon. Bueno, no me hacen nada, tío. Es que les hagamos muchos niveles. La verdad es que este ataque con Choice Band puede estar súper bien, ¿eh? Este Pokémon, una Choice Band y este ataque que le va subiendo la velocidad se ve bastante potente, la verdad. ¡Buf! Púas tóxicas. Ya ni siquiera puedo cambiar. Bueno, sí que puedo. Puedo sacar a... Ah, no, no tengo alupe aquí. Oye, ha atacado dos veces. Este tío, este tío es un... No solo es tóxico... No solo es un tóxico, es un tramposo, tío. Me ataca dos veces por la cara. Puede tirar... Este tío puede tirar púas y luego hacer otro ataque. Eso no tiene sentido. Es una barbaridad. A ver. No, ahora he ido directo con esto. Qué raro, tú. Eso tiene que ser un Pokémon especial que solo puedan hacer ellos, tío. Autostar, pero no me parece con un Pokémon, tío. Es un poco raro eso. Es hacker totalmente. Fotito y para el Instagram y al siguiente, gente. Al recibir un ataque físico invoca púas tóxicas. Mola. Mola, pero es hacker, tío. O sea, ese Pokémon está metido ahí con hacks. A mí no me engañan. Ay, qué pesados son, tío. Este Team Star es súper pesado. Es la peor de las tres líneas, tío. Esto, eh. Con diferencia. ¿Vale? Este es nuestro equipo base, por así decirlo. Ahí tenemos el equipo secundario. Vamos a hacer un pequeño cambio. Y es cambiar a Genji, ¿vale? Por Frigopié. ¿Vale? Le damos la bienvenida a Frigopié para el equipo. Pero básicamente por coberturas y tal. Frigopié viene bien aquí, ¿sabes? Frigopié aquí va guay, tío. Así tenemos Dragón Hielo, Santa Siniestro, Fuego Fantasma, Hada Acero, Agua Lucha y Volador Eléctrico. Prácticamente no repetimos ni un solo tipo, ¿verdad? Nada, buen equipo así, gente. Le hacemos un... ¿Ves? Por eso, como ya tiene fuego fatuo brasado, tío, por eso he quitado a Genji. Porque Genji estaba ahí para tirar fuegos fatuos, pero como brasado ya puede. Aunque es un desgraciado y falla. Pero eso, ¿no? ¿Me entendéis? Vamos, los átomos. Estos son los tres elegidos. Es que no entiendo el tiempo ni entiendo nada de lo que está pasando aquí, tío. Siempre la misma mierda. ¿Para qué hay tiempo? Ya está, ¿no? Sí. En fin. No sé. ¿Qué supone que hay que hacer? Pues eso, cargarse a 30 poques, tío. Pero es que no tiene sentido. Incluso aquí, que están más nivel que yo, ha sido súper fácil. ¡Ja! A ver, puede ser dura esta batalla, ¿eh? En verdad. Porque... ¡Oh, mierda! Con venenitos, ¿eh? Empezamos con venenitos, ¿eh? Cabrón. Le tengo que acertar el vendaval, tío. Está de vendaval. ¡Vamos! Te vas a la mierda, ¿eh? ¡Guau! Me va a hacer daño. ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Está chungo esto. Hacemos un voltio cambio porque prefiero tenerlo aquí a salvo. Este gimnasio está chungo. Ser tumbarona de nuevo. Que no sea crítico. Vale, bien. Me he bajado la velocidad. Pues ya está. Es que la bocajarro es muy buen ataque, tío. Vale. Buen brasado. Buen brasado. Lucario. No voy a cambiar porque... No. O sea, es ilegal cambiar, ¿ok? Pero bueno. Lucario me va a reventar. Espero un rar. Es que, fíjate. Ahora sí soy más rápido. Danza acuática siendo útil, ¿eh? ¡Uy! A ver. Con puntapié debería morir, sí o sí. Pero... ¿Necesito un por dos de velocidad? Pues no lo sé. Debería morir, ¿no? ¡Bum! Ok, ok, ok. Buen yosuke. Buen yosuke, tío. Sí que me está gustando, ¿eh? Que le suba la velocidad con ese ataque. ¿Qué es un Anihilator? ¿Qué cojones? ¿Eso es Primip evolucionado? ¿Qué me estás contando? Creo que voy a hacer el último... Voy a terraformar... Me voy a terra... Lo que sea con este, tío. Para pegarle lo más fuerte que pueda. Tiene muchos pokés este, ¿eh? Igual no puedo ganarle. No, pues tú sí que te la vas a matar, pero a ti te van a meter otro agucajarro. Perdón. ¿Qué hace? ¿Qué me ha trao? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Me reventaron, gente. Están muy fuertes, ¿eh? ¿Anihilé ya de primeras, tío? Ah, porque tenía puño hielo, ¿verdad? Vale. Vale, vale. Este tenía puño hielo. Vamos a hacerle el voltio cambio. Yes. Soy más rápido, prigado. Vale. Y ahora me va a hacer el mega ultra puño ese súper chungo, ¿verdad? Debería paralizarlo. A ver si me deja. No, lo va a hacer y lo va a acertar, ¿verdad? Puño furia. ¿Eso me mata de una siempre o cómo está el tema? Si tiro vendaval, yo creo que ganamos. ¡Vamos, le di! ¿Cuánta vida le quitas? ¿Lo matas? No lo matas tú. Me va a pegar puño hielo ahora, ¿no? ¿Confuso? ¡Confúndete! ¿Está confuso? Híjole puta. Puño furia otra vez. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Lo pudo spamear como quiera el cabrón? Me matará de un hit este tío. Oh, ya sé. Tengo un plan. Me va a hacer algún tipo lucha y yo me vuelvo full tipo planta. Uy, uy. Eso es bueno, eso es bueno. A bocajarro. Me mata igual, tío. Es que si ataque es más ilegal. ¡Ay, Dios! Es que, cabrón, me sacan 10 niveles casi. Nada, no puedo hacer mucho ahora mismo. Si básicamente lo mato, me va a re... Muy bonito eso. Ah, es que guarro tiene un barro gas. ¿Toca farmear? No, farmear no va a tocar. Eso te lo puedo asegurar. Podemos ganarle. ¿Qué ha pasado? ¿Es que ha sido crítico? Nada, el problema era el Lucario. Me tira pulso un brío y se acabó. Nada, tengo un plan, tengo un plan. Pero para ello no me tienen que envenenar a Lucario. Tío, quiero estar con el de hielo porque lo hemos puesto nuevo, tío. Sé que debería cambiar al dragoncito de hielo, pero bueno. Por Genji seguramente, pero bueno. Nueva estrategia. ¿Qué es esa cosa fea? Ah, vale, no son... Esa cosa fea eran tres Pokémon justos. Nueva estrategia, ¿ok? Aquí van. ¿Reflejo o ojitos tiernos? ¿O onda trueno? ¿O onda trueno? Va a ser yo más rápido. Demolición. Tiene... ¡Oh, no, tío! Tiene demolición. Me cago en mi vida. No, tú. No, tío. De verdad. Qué asco, tío. Le acabo de poner reflejo a esto para... Y tiene red demolición. Ok. Muy bonito, la verdad. Muy guapo. Yo me cago en la puta, tío. A ver si le podemos tirar tres o cuatro ojitos tiernos. Igual podemos hacer algo, ¿eh? Bien. Plumas. Para ir a tener de nuevo. Joder, tío. Qué mala suerte, de verdad. Me tengo que jugar, tío. Necesito... Speed. Vale. Vale. Ahora soy más rápido que todos sus pokés. Puya nociva. No me mates, tío. No me envenenes. Solo te pido eso, tío. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Cuidado, ¿eh? Esto está muy bien. Porque ahora, aunque pille el mono y me dé con un roca... Tumba rocas o lo que sea... Le podemos reventar. Cuidado. Y lo ha comprasado, ¿eh? Y lo guanshoteo y me sube el ataque. Te guanshoteo, mono. Te guanshoteo, mono. Hijo de puta, tú. ¡A bocajarro! ¡Ah, porque ahora soy tipo fuego! ¡No! Tío, pero si antes lo he guanshoteado. Ah, muy ilegal esto, la verdad. Muy ilegal, tío. Qué cabrones. Si antes lo he guanshoteado, ¿cómo ahora en más uno no lo guanshoteo? Le tengo que pegar un medaval. Si no le pego el medaval, estamos en la mierda. Y no se lo voy a pegar porque este ataque es una mierda. Mira, lo ya ha fallado, tío. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Es que, tío, de verdad... Es que están teniendo mucha suerte, tío. Joder. Es que creo que tenemos que sweepear con Brasado, ¿sabes? Vamos a poner a Genji. Vamos a poner a Genji porque Genji, si nos matan a Brasado, con Genji podemos quemar al mono ese de mierda. De todas formas, el plan sigue siendo el mismo. El plan sigue siendo debilitar al primer poke y chetarnos con Brasado. A ver, tenemos... Estamos aquí estampándonos contra este cuando tenemos al otro Team Star por ahí más débil. Pero me apetece luchar contra este, tío. Bien. Voy a teraclistalizarme, obviamente. Porque si no me va a reventar con eso. Cato ardiente. Ahora estamos en más dos con Brasado, ¿vale? Pero solo tenemos uno de velocidad. Esa es la putada. Dale, Brasado, confiamos en ti. Toxicrof paralizado. Perfecto. Perfecto. Muere, perro. Se muere el mono mierda. Qué roto está este ataque, en verdad, ¿eh? El canto ardiente, tío. Está muy fuerte. Es muy lento, es muy lento Brasado y tal. Pero es que el ataque este, cuidado. Anihilate. Como no lo one-shoteemos, tío. Si no lo one-shoteamos, estamos jodidos, ¿eh? ¿Puedo hacer bola sombra? Lo one-shoteamos seguro con bola sombra, tío. No tengo el staff, pero me da igual. ¡Vamos, Brasado! No les des la oportunidad. No les des Brasado la oportunidad. Lucario puede ser más rápido que... Bueno, Lucario tampoco es un Pokémon tan rápido. Dale, Brasado. Dale, Brasado. Revientate a todos, Brasado. Más cuatro, tío. Qué ataque más bestia. Brasado God, tío. Brasado super God. Es el mejor starter, tío. Confirmamos mejor starter. Qué barbaridad. Mucha ayuda te va a tener que prestar el gochecito para sobrevivir a un canto ardiente a más... Más cinco o más cuatro. Más tres. ¿Qué? Creía que estábamos más mamadas, ¿no? Yo creía que estábamos... Ah, no, porque uno ha sido bola sombra, claro. Bueno, aquí estás. ¡Oh! ¡Hijo de perra! ¡Ha sobrevivido! ¡No! ¡No! Es más rápido que todos mis pokis y se ha subido el ataque. ¡Garra rápida! ¡Garra rápida! ¡Brasado campeón! ¡Brasado! ¡Brasado! ¡Chúpala, cabrón! ¡Garra rápida, gente! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Brasadísimo! ¡Qué abrasado, tío! Es que que hagas un ataque de 80 de potencia Que 80 no es mucho Pero que te suba el ataque espacial por la cara Es una barbaridad Está muy muy fuerte abrasado Vaporeon Lo veo a través de la pared Gente hay un Vaporeon ahí Prioridades Vaporeon Lo tenemos gente Ya está el mejor pokébo del juego Si ves un Vaporeon blanco corre Podrás entrar en la veloz ball o que Piénsalo Vaporeon igual molaría Piénsalo que grande Let's go gente Vaporeon lo tenemos Como lo llamamos Novia Como llamamos gente Un equipo de 6 Vaporeons lo queremos Bueno ya está gente Ya me he pasado el juego y yo creo que lo podemos cerrar ya Se acabó gente encontramos al Vaporeon No va de eso este juego Me debería matarlo Fallo grande Esa línea negra Tío por favor Porque falla Por favor Tío O sea que batalla de imbéciles Estamos teniendo aquí Pero ¿Alguien puede hacer un ataque? Gracias Joder Vaya pelea de inválidos Tú Vamos a poner al pajarito Y abrazado Creo yo Porque frigo pie ahora mismo Tampoco me sirve demasiado Y no quiero evolucionarlo aún Que aquí estaría muy mamado Frigo pie Let's go Último team star Que si Pesad Pues lo mismo de siempre Tío No tenéis que explicármelo de nuevo Que pedazo de martillo Cuidado que me da Cuidado que me da Gente Pues lo mismo de siempre La verdad Esta parte Al principio me gustaba En plan Oh que interesante Que variedad Es todo el rato La misma mierda Tío Ya me da asco Que guapo el coche El tipo hada A este ya tengo ganas De pegarle una torta Tío Gus Se podría haber bajado el ataque Cara Antoña Cuidado Cuidado Wigglytube No me quites tanta vida La verdad Madre mía Cuidado con Inglis Se va a hacer a todo el equipo Tío Se va a hacer a todo el puto equipo Esto no sé quién es Pero no podemos cambiar ¿Vale? Las normas son no cambiar Ya sabéis Oh mierda Es más rápido que yo ¿Verdad? Y me la pela Uy me ha bajado el ataque Con eso Vale Me da igual ya O sea Vale Inglis ha hecho su puto trabajo Inglis se la ha sacado bastante Hijo De puta Por 1,5 Bueno Me ha molado Porque me ha bajado el ataque Y me suban los huevos ¿Sabes? Voy a aprovecharme de este Me ha bajado el ataque Y me da absolutamente igual Bájame el ataque Bájame el ataque más Hombre Tú bajalo Todas las veces que quieras Compañero Son críticos Son críticos No te sirve que me bajes el ataque Está bien Güey ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha puesto? ¿Campo de hada o algo? Bueno da igual tío Le vamos a quitar todo lo que podamos con el crítico y ya está Hostias No le quito nada No ha sido crítico eso Ese sí, ¿no? No Porque no le estoy dando crítico ¿Qué está pasando? ¿Tendrá una habilidad que impide los críticos? No sé Bueno, este va a morir Así que lo voy a sacar y ya está Que pase lo que tenga que pasar Ferricho que ese Hola, sigue vivo Madre mía Yosuke Tú cómo aguanta, ¿no? Parece el campo de hada Pero es que el campo de hada ya se ha ido, ¿no? Vale, ataca dos veces él Sí que es rápido Es muy hijo de puta Dale, abrazado Ay, no, por favor No Gracias ¡No! Falla el hijo de... ¡No afecta! Pero este tío es inmune a todo O sea, este tío es inmune a todo en general ¿Qué le pasa, tío? No entiendo ¿Qué cojones? A ver, al menos soy resistente ¿Abrrazado se lo carga? Sí, yo creo que sí Es inmune a la vida, tío O sea, es inmune a los críticos Inmune a los cambios de estado ¿Qué le pasa, tío? Qué ilegal, ¿no? Míralo, mira la vida que me he quitado Para eso no me confundas, desgraciado El Puecoco se va a tanquear todo esto, eh El brasado Ahí está Vale, un ataquito más Y ya está, tío Qué pisadilla de tío, eh Menos mal que el brasado se lo aguanta todo Se lo tanquea con el pechito Ya no está confuso Venga A chuparla, amigo A chuparla Qué raros son estos, tío Qué raro es todo lo que hacen en las batallas La verdad, no lo entiendo muy bien No lo entiendo muy bien Qué raro es todo lo que hacen en las batallas